Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Red Punisher, Hugo Pincheira, Jimmy Poma, Tatiana J, Carlos González, Nachi Kaellum, Cristian Javier, el Sr. X y la Sra. Y, así como a Fernando Quirós por ser el donador top de esta última semana. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. El Sr. Takashi apenas había puesto un pie fuera de su pueblo en 20 años, desde que empezó a estudiar las vidas de los monjes que vivían allí. Le gustaba el aislamiento de la sociedad moderna, que persistía a pesar de las continuas oleadas de turistas. Los monjes viven entre disciplina y autoridad. Pasan el tiempo meditando y cultivando su jardín. Toda su forma de vida es respetada. Ningún animal sufre, ni el más mínimo pequeño insecto. Porque los monjes son veganos. Durante unos minutos, el Sr. Takashi ni se movió, ni fue capaz de pensar. Creía que estaba sufriendo alucinaciones. Hace tiempo que se sentía alejado de la realidad. El doloroso mundo de existencia humana, con su eterna persecución del placer. Una vez, bromeando con un amigo, le dijo que el consumismo desenfrenado nos llevaría al canibalismo. Experimentó un pequeño momento de satisfacción, al comprobar que tenía toda la razón. Azuka. Emiko. Que no te toque. Creo que es contagioso. La madre de Emiko. Dice que conoce la cabeza que acaba de... ser aventada hacia su local. ¿Qué le sirvió esta mañana? ¿Tienes alguna puerta trasera? Porque tenemos que... avisarle a... Emiko y... ¡Demonios! Ella trata de ponerle un alto a esa zorra loca. Pero... pareciera que hasta cierto punto... disfrutan del dolor. El señor Takashi dibujó una vez una serie de caricaturas mitológicas para un cliente poderoso. Una de ellas era el fantasma Hikinkin. Que según la leyenda, se alimentaba... de humanos. ¡Azuka! ¿Por qué mejor no te callas? ¡Demonio! ¡Azuka! ¡Azuka! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Dios mío! ¡Eso fue realmente bueno! Pero ya puedes bajar la espada. Estamos todos bien. Y ya no hay demonios aquí ni... ¿En dónde está Emiko? Emiko, necesitas hablar de lo que pasó. No tienes ni idea de lo que necesito. ¿Qué se supone que es eso? Mad Capsule Markets. Banda japonesa. Me gusta escucharlo muy alto. ¡Ah! Está bien, está bien. Lo entiendo. Te gusta escuchar esto. ¿Ok? No exactamente. Pero le molesta a la gente. Quiero que entiendas que me preocupo por ti. Y quiero ayudarte. Por eso traje a Ryan a Japón. ¿Qué dijiste? Es mi mejor amigo. O bueno, lo era. Quiero que se enfrente a lo que hizo. Acabas de decir que trajiste al hombre... ...que abusó de toda mi confianza a Japón. Escucha. Oíste eso. Pasa algo allá afuera. No cambies el tema. Responde Cody. No, en serio. Creo que tienes que ver esto. Apártense de la ventana. Si no van a entrar... ...y acabarán con todos nosotros. ¿Qué diablos está pasando allá afuera? Dios mío. ¿Estás herido, papá? No es nuestra sangre. Los fantasmas vinieron del cementerio. Creo que se refiere a los locos. No son fantasmas. demonios. ¿En serio es él, verdad? Sí. Sí lo es. Sácalo de aquí. Que se largue de mi maldita casa. La novia de Ryan le dice que si tiene un problema con él, entonces tiene un problema con todos nosotros. Pero tal parece que ella no entiende verdaderamente cuál es el objetivo de todo esto. La madre de Mico le dice que se calle. Porque si no, los locos los van a oír. ¿Por qué está gritando? Pensaba que le gustaban los americanos. Hay discusiones entre todos nosotros. No sabemos si es una especie de... ...enfermedad o tal vez una histeria masiva o... ...tal vez simplemente deberíamos de quedarnos aquí hasta que llegara la policía. La madre de Mico nos pide que por qué todos no mejor vamos al salón. Ahí hay más espacio para que estemos más cómodos. No es lo que esperaba, pero... ...creo que puede servir. Creo que ya es hora de que me cuenten qué es lo que pasa. Mico, tú conoces a Cody. Y a Ryan, ¿no? Oye. No, claro, espera. Sé quién eres. Tranquila, voy a vigilar. No tienes por qué acladecerme. Sabes que ese es mi debel. Tú eres la chica del video. Oye, sinceramente eres una gran actriz. Amateur, sí, pero... ...diablos. Estoy en lo cierto, ¿no? Es la de aquel infame 4 de julio, ¿eh? Ryan, ¿por qué no me lo dijiste? Vaya. Qué gran forma de romper el hielo, ¿no? ¿En serio creíste que esto iba a pasar? Mírala. Está demasiado contenta de que su novio salga en el video. Oye, demonios, no soy su dueña. Además, empezábamos a salir. No voy a ponerme posesiva porque, bueno, hizo algo así. Solo afísame la próxima vez que... ...se haga una fiesta de esas para no perdérmela. ¿Qué es lo que te molesta? Emiko se pone seria. Y le dice que no puede creer que siendo mujer apruebe esa clase de comportamiento y abuso. En la ciudad la locura se extendía. Había... ...cosas indescriptibles por todos lados. Profanación de los sagrados si es que quieren verlo de esa manera. Las criaturas que portan la cruz no sienten más que impulsos. ...que el de la propia satisfacción. Creímos haberlo visto todo en esos cuantos segundos que pudimos observar afuera. Pero estábamos muy equivocados. Su mente tenía un propósito. Tenía un mensaje para el mundo. Necesitaba discípulos. Y ya nos había encontrado. Tonterías, eso no fue lo que pasó. Te gustó. Te encantó, de hecho. ¿Lo viste? ¿O acaso yo te lo dije? Cody, ¿qué carajo? Tú... Tú preparaste todo esto, ¿verdad? ¿Acaso tiene algo que ver contigo todo? ¿Todo lo que pasó? Ay, carajo. ¿Por qué no mejor empiezas a explicar? ¿Qué es lo que estoy viendo? Señor, creo que es mejor que cierre eso y... Es por eso, por lo que no quería que vieras. Demasiado tarde. Ya lo he visto. Ustedes les... Me van a explicar por qué estamos aquí y van a explicar qué tienen que ver con Emiko. Y con esa cinta. Señor Takagashi. Es mi culpa. Claro que es tu culpa, idiota. Todo esto es tu culpa. ¿Has visto lo que está pasando allá afuera? ¿A quién le importa eso que pasó hace años? ¿Qué curioso que lo preguntes? Porque definitivamente a mí me importa. Tranquilo. Te diré lo que pasó, papá. Claro, tu versión. Va a mentir. Es por esa... Cosa del honor. Tiene miedo de que su padre la castigue, la desherede o lo que quiera que hagan en este maldito país. Cállate, Ryan. Sí. Siéntate, Leo, calla. O mejor... Te lajo la garganta. Lo que ya no eres mi hija. Pero aún así, quiero escuchar lo que tienes que decir. Adelante. Ya no queda nada. Ninguna moral en el mundo, ni siquiera en Japón. En mi casa hay Olden. Hay o no. Y después de eso... Por supuesto que va a haber castigo. Así que ¿por qué no empiezan a contar lo que pasó? Porque primero... Voy a ser yo el que disfrute con ustedes. Y no las cosas que están ahí afuera. Si es que no empiezan a decirme toda la verdad. ¿Entendido? Por supuesto. No. 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 Gracias.